¿Qué vehículos pueden utilizar biodiesel actualmente? Hoy más que nunca la preocupación por el medio ambiente es un tema importante. La emergencia climática declarada por la Unión Europea es prueba de ello y también debido a lo mismo son cada vez más las personas que quieren poner su granito de arena. Considerando que los medios de transporte que funcionan con combustibles fósiles contaminan, los vehículos biodiesel son una realidad más tangible de lo que piensas. Probablemente pienses que eso del biodiesel puede ser una alternativa para determinados campos, pero que tú no puedes sacarle partido en tu coche. Y sin embargo te equivocas. A continuación lo vas a entender todo mucho mejor. Seguramente ya sabes que el biodiesel es un carburante que puede utilizarse para sustituir al gasoil fósil. Es decir, que aquellas cosas que hoy funcionan con él tienen potencial de adaptarse para utilizar esta nueva alternativa sostenible. Pero seguramente pensarás que tu coche diésel con unos cuantos años en sus ruedas no puede de ningún modo apostar por esa solución. Y harás bien en que no se te ocurra llenarlo de biodiesel. Pero en realidad una parte del combustible que repostas es gasóleo vegetal. En las estaciones de servicio de nuestro país se venden diésel con un volumen B7, lo que implica que tienen un 7% de biodiesel. Los coches más modernos y siempre bajo recomendación del fabricante pueden funcionar con mezclas B20 y B30 que llevan respectivamente un 20% y un 30% de este tipo de combustible sostenible. Resulta bastante curioso que la mayoría de las personas que tienen coches diésel desconozcan que en realidad sus vehículos sí utilizan al menos una parte de biodiesel en su día a día. Esto es así porque quizás no se está informando lo suficiente o no se le da la relevancia que debería a este tema. De hecho, hace poco comentamos en nuestro blog cómo se estaba creando una nueva fórmula que contempla la fabricación de biodiesel 100% renovable. Nuestra plataforma, dondecomersano.es, nació como alternativa para ayudar a los hosteleros a reciclar residuos habituales en sus cocinas y que normalmente les suponía un inconveniente. Con ese aceite de cocina se puede fabricar biodiesel, que luego evita que se utilice el diésel fósil y toda la contaminación que el mismo implica. Sabiendo que en las gasolineras convencionales estás repostando un diésel que incorpora un 7% de biodiesel, es probable que te preocupes si puedes encontrar carburantes con una mayor proporción siempre y cuando tengas vehículos biodiesel compatibles. En ese caso te recomendamos la web del MITECO, en la que encontrarás el listado de establecimientos que ofrecen combustible B20 y B30 o incluso puros. Considerando que utilizar biocarburante hace que emitamos menos gases de efectos invernaderos desde el sector del transporte, reduciendo también emisiones de monóxido de carbono y partículas. Fomentar su uso y la adopción de los mismos es una manera de apostar por la sostenibilidad del medio ambiente. Desde Donde ComerSano confiamos en tu concienciación y que seguro que gracias a estos consejos prestaremos más atención, por supuesto, ¿para qué? Para que el medio ambiente tenga en nosotros un aliado. Hasta el próximo espacio de dondecomersano.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!